Hola, los saludo desde Kiahuistlán, la tierra de la lluvia, una de las zonas arqueológicas más especiales del estado de Veracruz. Y nada más, lo que están viendo allá son tumbas prehispánicas, son modelos a escala de templos de Teocalis. Miren nada más la vista, miren nada más, vamos a acercarnos. Miren el mar, miren el cerro sagrado. Miren el cerro sagrado.